12 y 25 ya prácticamente transitando la última parte del programa y en este caso como es lunes y habitualmente como pasa cada semana le damos la bienvenida a Uli Pereira Coutinho vamos a hablar un poquito de deportes también. Uli, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo estamos muchachos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Me alegro mucho. Buen día, Uli, ¿cómo estamos? Antes de todo quiero mandarme un feliz día a mí misma y a todas las personas que pueden estar en el chat escuchando esto. Feliz día del soltero. Ah, bueno, somos todos. Y sí, yo no estoy casado, soy técnicamente soltero. Oriana. ¿A casi adjudicar soltería? Oriana. Fabián está diciendo que le vas a romper la compu. No. Que se vaya preparando. Andá preparando las lágrimas. No, la compu no. No humor compu. No, que no voy a poder comprar nada. Sí, hoy es el día del soltero. ¿Mira vos? Se me va a dar 11. Sí, recién me mandaron un feliz día. Y ahí dije, ah, buen día, buen día. Qué boluda. Esto creado por estudiantes de una universidad de China. Crearon el día para celebrar el amor a uno mismo. Bueno. Me parece muy importante celebrar el amor a uno mismo. Que bueno, poco tiene que ver con ser soltero. No creo que no es estar en pareja y amarte vos también. Pero me sirve, me sirve. ¿Cómo excusa? Lo orgullo de ser soltero. Está muy bien. Somos los piratas. Ay, qué lindo es ser soltero. Tiraba todas las jodas encima a la mía. Chau. Bueno, nada. Feliz día a todos los solteros. Pará, esto... ¿Qué año decís que se creó? Y tiene que ser nuevo. ¿2015? ¿1993? ¡Agué! Un montón de años nos celebré ser solteros. ¿Vos qué? Ah, pensé que iba a decir algo y está matando mosca el amigo con un papel. Sí, en 1993 estudiante de la universidad, de una universidad, de la universidad de Nanking en China. Claro, sería un MIT de Massachusetts. No, cosas así. Yo... Naciste soltera. Nací soltera. El popular más en China, entonces. Claro, sí. Encima le ponen 11 de noviembre porque uno es una persona sola y la fecha la componen tipo por unos. Entonces, es una explicación medio rara que debe tener más sentido en numerología china. No, hoy es 11. Bueno, 11-11, así que a proyectar cosas, gente. Bueno, disfruten el día de los solteros. Bueno, disfruten, ¿eh? Mientras tanto, ahora nos amargamos un rato. Ahora ya. Hablar de Boca. Sí, tenemos que... Seguramente nos vamos a amargar. Sí. Pero bueno, antes de hablar de Boca y para hablar un poco de la fecha, 22, de la Liga Profesional, tenemos que hablar de la victoria... ¿11 y 11 cuánto es? ¿Eh? ¿11 y 11 cuánto es? ¿11 y 11? 22. ¿Qué fecha se está jugando? 22. Todo encaja. 11 del 11. ¿A la quiñola directo? Feliz día, dice Noah. Gracias. Feliz día, Mariana. Acá el club soltero empieza a felicitarse. Mi día por 30 años consecutivos. Qué buena racha llevo, dice Feló. Y buen día para Ulises. Buen día, muchachos. Para mí lo importante es que si realmente no tenés ganas de estar en pareja y no querés convivir o ya probaste y no te gustó, es importante reconocerlo. Está bien. Y no hay que tener miedo a estar sin pareja. Todos conocemos gente que tiene mucho miedo de quedarse sola. Y se toman las peores decisiones. Y tomás muy malas decisiones desde ahí. Y bueno, no. Todos conocemos, viste, ese que vos decís, cortaste antes de ayer y ya está con otro. Sí. Estás con otra. Pero vos un segundo con tus propios pensamientos no te bancás, mi rey o mi reina. Y parece que hay gente que no puede. No. Exactamente. Ahora sí. Para eso están los jueguitos. Para eso están los jueguitos. En los jueguitos te bancás el tiempo con vos mismo y tus pensamientos. Y a veces no. Y si no, a los humos le metés una piña al teclado. Sí. Puede ser. Y no a nadie. Eso no se hace. Lo cual es muy importante. El hardware no siente. Vuelve. Te compra otro y ya fue. Pero bueno. Decíamos que primero tenemos que hablar de la victoria. La victoria de San Lorenzo contra Rosario Central. Como cada semana es una prueba para San Lorenzo últimamente de los partidos. Sobre todo por lo que pasa internamente que ya lo hemos hablado muchas veces. Ganó con un golazo de Nahuel Bustos. Una buena victoria para San Lorenzo que en la fecha pasada había salido agucheado después de empatar. Y Central después de la salida de Russo. Ya en la última etapa de Russo no venía bien. Y después con Lecky como técnico tampoco le fue muy bien. Y no pudo mantener lo que había hecho en el torneo pasado cuando en la Copa de la Liga salió campeón ganándole a Platense. Entonces está en un proceso digamos de volver a hacer lo que era. Hoy está vigésimo con 25 puntos. Digamos que como decíamos la semana pasada de este torneo digamos que nadie le saca realmente diferencia. Creo que Vélez quizás es el que mejor está jugando al fútbol pero últimamente le está costando mucho los partidos. Y de hecho por eso perdió puntos y hoy igual con Huracán tienen 42 puntos ambos. Entonces me parece que es un torneo bastante, no quiero decir mediocre porque es muy fuerte. Pero es un torneo hasta ahí nomás digamos. Donde nadie se saca diferencia. Pero para mí lo hace más encantador. Más atractivo decir. Si no lo convertimos en la Liga de España. Obvio que lo hace más encantador. O sea es el punto del fútbol. Si no, ya sabés que va a ganar el Bayern. Claro, ya que no mirá ningún partido ya. Para mí lo hace incluso más dinámico. Fijate que ¿cuántas fechas faltan? ¿Ocho? Faltan siete. Y todavía no tenés claro quién va a salir campeón. Puede ser Suma River. No, mentira, falta cinco. Cinco fechas. Porque está Talleres, está Huracán, está Vélez. Boca si pega. Mentira, Boca no le juega nadie acá. Pero digo, tenés chance de que cualquiera de esos cinco que nombré, incluso los cerramos en tres, ponele. Puedan salir campeones claramente cuando juegues hace dos meses, era el único candidato. Hoy tenés cinco o seis equipos que pelean la posibilidad de salir campeones. Incluso fíjate que vos mirás los equipos que entran a Copa y no son los Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. Unión, Lanús, Talleres. Digo, son equipos que en su vida van a jugar una Copa si no entiendes porque el torneo es así. Para mí no es mediocre, sino que está bueno. De esa manera. Claro. Y te habla, sobre todo, y me parece que es una crítica a los grandes clubes, a los más grandes clubes del país. Fíjate que con la mitad del presupuesto, la mitad de los hinchas y con un montón de cosas en contra, equipos mucho más chicos que vos están jugando mejor al fútbol. Exacto. Me parece que es no solamente interesante, sino también una crítica porque... Y aparte también es entender que tener muchos nombres y romper un mercado de pases no te garantiza el resultado futbolístico. Ese trabajo va por otro lado. Y me parece que eso está bueno. Aprendan a jugar a la pelota, muchachos. Que eso demuestra un poco, claro. Fíjense, sus compañeros que tienen la misma camiseta, los del mismo color, esos son sus compañeras. No sé, Vélez que está lleno de pibe Huracán, que tiene un mix ahí de gente que no lo conoce ni solo su familia. Y después tener los jugadores que vienen jugando hace bastante tiempo en el club. Prohibido tirar centros de mierda. Talleres que después se puede achicar un poco. Porque Talleres es como la gallina de Córdoba, le dicen algunos. Porque es un poco el equipo que tira, tira todo el año. Y después como que se termina quedando sin nada. Yo vi muchos memes de Sprint entrando y metiéndole un gol a Vélez para arruinarle el torneo. Claro. Sí, hoy está convocado, está convocado Sprint. Qué vergüenza, igual me parece todo eso. En algún momento está bueno para charlarlo. Yo sí soy, no sé, el que hizo inferiores, el 5 de, no sé, de Vélez, le meto una piña. Y sí, muchos dicen, y qué pasa con todos los que están trabajando, digamos, para llegar a Primera y aparece Sprint y está convocado. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros gente que se quita la vida porque no puede jugar en Primera? Por eso. Literalmente se quita la vida porque lo dejaron libre a los 18 años, 19 años, después de haber hecho toda una carrera de inferiores y que a vos te convoquen por ser Sprint. Claro. Y me parece que es injusto. Sí, sí. Más allá de lo que vos puedas. De última, que signifique, no sé, de última, no va a jugar, pero patea unos penales, hacemos lo que sea y recaudamos plata, nos configura, está todo bien. Pero de ahí a que vos juegues, debuta en Primera, o sea, eso sí me parece. A mí me parece una vergüenza. No vale que sí, claro. De Primera está convocado el partido de hoy a las 4 con Vélez, que bueno, es una prueba también para el equipo de Quintero para sacarle diferencia a Huracán. Ahora, bueno, la responsabilidad la dejó Huracán para Vélez y tiene que hacer... Son guachos igual, ¿eh? Cómo le ponen a Vélez después de Huracán y no que jueguen el mismo día o a la misma hora. Sí, sí. Porque no es lo mismo que te siga Huracán, que te siga River y Racing ahora. Sí. Están ahí y Vélez viene perdiendo puntos, o sea, el partido pasado ganó, pero venía de 2 y 3 sin ganar, empatando, y eso hizo que todos se acerquen, pero son hijos de puta. Le ponen a... Encima hoy creo que juega a las 4. A las 4 juega así. Sí, nada que decir. Chicos, stop, stop. Dejen de robarle a los equipos. Sí, eh... Pero más allá de eso y saliendo un poco de la victoria de San Lorenzo, lo complicado pasó después del partido, porque asesinaron al Barra de Central, a Pijín Bracamonte, el líder de la Barra de Central, y... Bueno, hoy salió la autopsia, en La Nación publicó la autopsia, o publicó lo que dijo la autopsia, lo... Sí, lo interceptaron, venían a Hilux y lo interceptaron y le metieron 5 balazos a él y 5 balazos al que estaba con él, que sería el 2 de la Barra de Central, Daniela Tardo, ahí lo vemos a Pijín Bracamonte. Según lo que dicen, no está nada confirmado, pero habría sido un ajuste de cuenta de la barra contraria a los monos, digamos. Un ajuste de cuenta narco, básicamente. Pero es una cuestión interna de Central, o es Central Newells? Es una cuestión interna de Central. La hipótesis es esa, no hay nada concreto todavía, pero bueno, es un clima bastante complicado como para que asuma Holland, que hoy lo van a presentar como nuevo técnico de Central, y va a ser el responsable de sacar a Central de este momento futbolístico. ¿Sorprendió a alguno hincha de Central la contratación? La contratación de Ariel, y bueno, será su vuelta al fútbol argentino después de Defensa e Independiente. Así también dijeron Independiente y terminarán saliendo campeón. Ahí está, por eso. Veremos cómo puede sacar de este momento al plantel. No sé si ustedes conocen a la página Salvemos del Fútbol, es una ONG que ayuda a las víctimas de violencia en el contexto del fútbol argentino. Y tiene una lista de muertes, de todas las muertes que se produjeron en un contexto de violencia dentro del fútbol argentino. ¿Pero esto termina siendo dentro del fútbol argentino? Termina siendo, por eso digo, en contexto del fútbol argentino, porque son barras de equipos. Claro, pero el ajuste de cuenta por dónde viene esa. Claro, o sea, si es un ajuste narco, no es un ajuste por manejo del fútbol. No, vos me hiciste un gol, pum. No, y ni siquiera, a ver, si yo tengo que marcar las cosas dentro del contexto del fútbol argentino, no sé, en la cancha ponele. O como pasó en River, en el patio del club, que me cagaron a tiro. Puede ser para mí. Esto fue al tres cuadras de la cancha. Para mí puede ser. Pero es que, no, para mí no tiene nada que ver el lugar físico, porque si vos y yo nos agarramos a piña, porque vos sos de River. Por eso yo le decía, si es una cuestión interna de central o una cuestión del narco, porque ahí son cosas distintas. Para mí, el punto es si tiene que ver con el fútbol o no con el fútbol, porque si yo me desconozco en Navidad con mi hermano porque me gritó un gol. ¿Cuánto desconocimiento hubo ya, no? Digo, me desconocieron y pum. Sí. Bueno, ahí sí tiene que ver con la violencia que puede generar el fútbol, pero si acá estamos hablando de narco, no sé qué tiene que ver el fútbol. Que casualmente era de la barra, o sea, si a vos te matan para robarte un celular y vos eras, no sé. Tenía la camiseta de central, ponele. No tiene nada que ver con el fútbol. No, no son de central. Ah, lo mataron por el fútbol. Como la chica de central, no sé si se acuerdan, creo que era en el Superclásico pasado, que estaban andando en una moto y un cascotazo de uno de los barrios de Newes. Claro, ahí sí tiene que ver. Me mataron por un celular y trabajo en el banco, es porque odian el Banco Nacional. Esta ONG entonces registra muertes vinculadas a la violencia en el fútbol y aún no la han actualizado, pero sería la muerte 353. Lo tienen contabilizado desde 1922 a hechos que rodean al fútbol, digamos. Como digo, es una hipótesis lo de que haya sido un ajuste narco, pero bueno, también los monos están muy vinculados con la barra de central, entonces por ahí va todo. Ni que el narcotráfico no está en el fútbol. Para mí, sigue siendo una cuestión del narcotráfico que utiliza el fútbol como recursos, tener recursos, influencia, tener presencia, qué sé yo, pero el contexto más grande sería el narco. El narco, claro, sí. Sí, yo no sé si lo asumiría a la lista. Te entiendo. Ahora, si, por ejemplo, Román no se hubiese metido en el partido de Copa Argentina. Ahí sí mueren dos personas por un derecho a la lista porque eso es claramente futbolístico. O ayer que los de Sarmiento fueron a pegarle a los neutrales boludos estos que van y gritan goles de Boca. Nada, ahí sí. Tenés que ser, ¿eh? Para ir. Sí, entiendo que hay muchos chicos, muchas familias, pero al pedo, aún no se expone al pedo. Sí, sí. Es como ahora querer irte a Brasil y llevar una camiseta de Boca, River, Argentina. Sí. Probablemente te metan un sopapo, aunque sea un PT. Sí. ¿Por qué? Y por todo lo que se está dando con Brasil, ¿y el fútbol? Pero sí, ellos siempre ganan. Pero, digo, va a haber un partido o algo y te lleva la camiseta de tu equipo, te cagan a palo y te roban la camiseta. Sí. A eso me refiero. Si yo me cago a palo primero y cuándo. No, pero digo, o sea, si vos ya sabés dónde te estás yendo, minimiza. Ya, con un cuchillo. Minimiza los riesgos, claro. Minimiza el impacto de, digo, ya bien, me voy a Brasil, yo soy fanático de Boca, todo, pero no voy a llevar mi camiseta de Boca. Sí, llevaba la camiseta y una faca. No, me sacan la faca y me apuñalan con mi propia faca. Llevaba la camiseta y un... karateka. ¿Qué decís vos, mi hermano? Contra el tau. Anda con... Tiro, hermano. Entra los tiros. ¿Esta tiro? Sí. ¿Este o este? Uno y uno. Tú, tú. Tú, tú, tú a él. Boceo, Boceo va a morir. Boceo va a morir para su quiño del hortiño. Mium, piun, piun, piun. Con esos tiros no le jueguemos a nadie. Piun, piun, piun. No, pero bueno, te vas a estar dando cuenta que son de... la guerra de la galaxia, más fuerte peón. Ahí sí ya te metiste el tiro. ¿Sí? Sí. Ahí sí te pegaste el tiro. Me llevo un Chris Manich atrás mío. Ahí está. ¿Puede ser? Ahí está. Compro, compro. ¿Qué cobren? Claro, andás fritando churro. Puedo fritar... ¡Tah, tah, tah! Aceite caliente. Y se explotá todo. Te voy a hacer que haga fuego, brazuca. Literalmente. ¿Con el corto a churro? Se virtuaba. Bueno, se virtuaba. Seguir dice, por favor, porque si no... Bueno, y... Basando... Basando de todo... De todo lo... De la victoria de San Lorenzo entonces contra Central tenemos que ir a... A Parque Patricios. Porque hablábamos de Huracán que está líder del campeonato junto a Vélez y le ganó Independiente. Le ganó... 1 a 0 con gol de... De Walter Masanti y bueno, es un equipo también que ha transitado a esto de la irregularidad durante todo el campeonato. De hecho, durante muchos partidos previos a este se pedía la gente la propia gente de Huracán pedía la renuncia de Cudelca porque no... no venía bien el equipo y ahora encadenó un par de victorias y está líder del campeonato y sobre todo está... bien ubicado en la... en la tabla anual que es lo más importante también este era un duelo directo no... Independiente no pudo... no pudo sumar y perdió un invicto de 13 partidos y bueno con esta victoria Huracán tiene que esperar ahora lo que va a Vélez esta tarde con Riestra que estábamos hablando y... y como decíamos como estábamos diciendo bueno, el torneo ahora se pone para ustedes un poco más un poco más interesante porque están todos peleando incluso el último que está en la tabla tiene 16 puntos o sea tampoco es que tiene 5 pero bueno después del último de la tabla un poquito más de posiciones más arriba están todos pegados vamos a hacer rápido esto mirá tenés ¿cuántos partidos quedan? 5 5 15 puntos no lo sumo a Boca ni Atlético Tucumán no está perfecto pero tenés Unión Talleres y River con 36 Racing 37 Huracán y Vélez hoy con 42 o sea tenés 5 equipos con 7 puntos de diferencia exacto hay quien Martín Areva lo diría pero Vélez no perdió 3 partidos seguidos en 20 jugados como va a perder Vélez puede perder 2 partidos puede perder un partido te acerca River te acerca Racing te arriman el bochín y nos vemos más allá de eso a mí me parece que es un torneo que de última campeonato todo bien juegan los mismos a Copa por ejemplo vos tenés 1 2 3 4 5 6 equipos con 5 puntos de diferencia disputándose lugares en Copa Libertadores y Copa Sudamericana el último que hoy está entrando es Independiente con 56 Unión perdón Independiente 53 Unión Boca 56 Godoy Cruz 57 igual que Estudiantes Huracán 58 bueno pero aparece en la tabla en la tabla anual Huracán Huracán con 58 Talleres con 60 Racing 61 River 63 y Vélez con 67 puntos si me voy un poquito más abajo lo tenés a Argentinos a Lanús y a Defensa y Justicia con 49 y 48 puntos peleando por entrar en Copa Sudamericana entonces me parece que hay gente que se está jugando cosas en un torneo en el que faltan 5 fechas todavía cuando hay otros no sé otras ligas del mundo donde a falta de 5 fechas ya tenés los que clasifican a Champions los que clasifican a Europa League el campeón ya como que acá no se resuelve y tenés equipo eliminado como el caso del Inter de Miami que quedó afuera de los play-offs bueno pero ellos tienen otro sistema de la MLS ellos tienen un sistema de play-offs es como la temporada regular por un lado y después nos vamos eliminando como la NBA es como acá la Copa de la Liga jugamos una temporada regular clasificamos y nos vamos eliminando ahí ya no depende tanto de tu regularidad sino de un partido o en este caso 3 partidos porque es mejor de 3 pero me parece que eso es lo que hace atractivo que el torneo después si voy a hablar del nivel futbolístico de la Argentina y bueno ahí te puedo decir que es un poco mediocre ni siquiera es mediocre es malo mediocre sería otra cosa peor el nivel yo me refiero de regular para abajo creo que el fútbol argentino en ese caso que ya lo hemos hablado contrasta mucho con lo que muestra la selección si si totalmente incluso vi un poco la entrevista que le hizo Fantino, Escalón y el Neuda pero no vieron lo del Diu el penal si el penal que hace su convicci si que habrá estado pensando el defensor o apuestas completamente distraído bueno lo vio a Paolo Goz y le dijo vamos a copiar pero porque aparte es re raro porque el ya salió jugando ya sacó la pelota y el Bago agarra como diciendo che pará no y nada rarísimo apuestas ahí está Bettson y seguramente pero digo para mí eso es lo que lo hace atractivo pero la carita del Diu es como puta madre ¿no? y encima fijate que se tira así nomás también como diciendo la cara es de yo no te puedo creer lo que hizo este muchacho no, ni siquiera es como ¿qué? no entendía nada ¿qué? ¿por qué me cobraste penal? no, porque tengo un compañero tan boeta sería la pregunta y bueno entonces eso es lo que ahí está el gol de Masanti para la victoria de Huracán después un gran pase del chileno Echeverría y bueno tenemos que pasar a River ahora porque le ganó a Barracas le costó el primer tiempo le costó generar le costó llegar y justamente le costó marcar pero después en la segunda en el segundo tiempo llegaron los goles Marco Mesa el correntino Maxi Mesa Marco Borja que volvió a convertir y bueno Pablo Díaz así que bien River salió de la mala racha que tenía previo a Mineiro que y marcó nueve goles en tres partidos y bueno pero ahora está jugando esto claro ahora está jugando solo esto y tiene y está pensando también en la libertad ahora del año que viene está segundo ahora en la tabla anual claramente el objetivo de River no era el torneo si si le hizo 3 a Banfield a Instituto y ahora a Barracas y como decíamos bueno está con 63 puntos segundo en la en la tabla anual igual sigue siendo irregular si 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 porque el primer tiempo no fue bueno y con muchas cosas por corregir yo creo que Gallardo puede usar todos estos partidos que quedan como banco de pruebas y ponerlo que verdaderamente él crea que pueda llegar a utilizar para el año que viene y lo que no bueno empezar a decir papá hasta acá papá vos no vos si vos no vos si pero creo que puede ser interesante para lo que viene porque ya no creo o sea no creo que River salga campeón no va a pelear hasta lo último porque tiene chance matemáticamente pero no creo que salga campeón si hablamos de merecimiento claramente Vélez es el mejor del año pero bueno el fútbol argentino te puede sorprender y quien te dice que y el fútbol no es merecimiento no por eso es regularidad es hacer goles es ganar y hoy Vélez no lo está haciendo me parece que ahí tiene una chance mirá la cara mirá la cara de alegría que puso Fabiardo con eso que ganó River y de de River ahora pasamos a Avellaneda porque el finalista de la Copa Sudamericana le ganó a Independiente Rivadavia 2 a 1 Maravilla Martínez Juanfer Quintero que golazo el segundo de Racing que no viene siendo regular en el torneo y ahora ganó un par de partidos seguidos se suma a la pelea se entusiasma y quien te dice que no pueda llegar ahí a coronar exactamente ahí vemos el gol de Independiente Rivadavia que arrancó ganando con gol de Victorio Ramis dicho sea de paso hoy a las 11 de la mañana arrancaba la venta para la final de la Copa Sudamericana así que empezá a romper el chanchito y nos vamos a las Asunción nos vamos a Asunción y si me invitan alguien que no quiere romper el chanchito ya escuché de gente que compraba ustedes rompan el chanchito y llévenos esa sería la propuesta incluso escuché de gente que compraba por Cruzeiro porque Cruzeiro habilitó generales y habilitó a socios también los sumamos a neutrales y ya hay gente de Racing que ha comprado por el lado de Cruzeiro para no quedarse afuera sí 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 pero bueno para qué busco porque la otra vez hicimos mi hermano acá hicimos un resumen para ver cómo llegamos a Asunción no me escuchás mi hermano no me escuchás no me tomás nota no me tomás en serio 100 dólares creo que valía la entrada en 90 entre 60 y 90 generales después ya eran 100, 150 hasta 200 dólares pero eso hay que ir pero en tu auto podemos ir 90 la más barata sí entre 60 y 90 estas que no que son las que Conmebol da a las generales de cada club porque seguramente el estadio va a estar dividido en la mitad como fue el Boca de un lado Racing del otro Cruzeiro en el medio platea donde van a estar juntos algunos y después bueno los palcos que ahí van todos los ricachones bueno 37 puntos entonces para Racing con esta con esta victoria se pone tercero y bueno eso bien por la academia que se mostró en una de local con el 50% de su público Ciudad de Buenos Aires digamos que se calmó y le bajó la pena porque le habían clausurado el 100% del estadio por las bengales y demás pero bueno lo redujo al 50 está perfecto tomá nota mi hermano para mí no debería ser un 50 pero bueno tomá nota categoría 1 son las mirá la categoría 2 que es esta de 100 dólares que ya estaba disponible desde el 29 de octubre ya no hay más ok categoría 1 desde 130 hasta 200 dólares disponibles desde el 1 de noviembre o sea tenés un gasto mínimo ahí de 130 mil más o menos claro y acá la categoría 3 que va a estar que es para esto para los socios está entre 50 y 60 dólares la verdad que es un precio o sea te sale más caro ir a ver a Boca y a River que ir a pagar una entrada para la final de la Copa Sudamericana a Racing le van a dar las gradas norte y a Cruzeiro la cratería novena según lo que pone Taze Sports a esta hora de la mañana así que nada ingresen los hinchas a Racing Pass y ahí van a poder buscar lo que tiene que ver 15 minutos más o menos en 15 minutos hay una cuestión ahí a tener en cuenta que me parece importante y los hinchas lo recartaban en las redes oficiales del club que la Comebol no lo aclaró tiene que ver con por ejemplo te dicen esto podés entrar y comprar la entrada pero las entradas en realidad están relegadas a los abonados por ejemplo claro no pero los abonados de cierto tipo porque si yo soy socia y ponerle estoy pagando hace 35 años no tengo el rango de prioridad que tiene ese tipo de abonados que capaz empezó a pagar el mes pasado claro pero también creo porque esto lo hacen muchos clubes es que habilitan entradas para los que tienen son asiduos concurrentes a la cancha bueno en este caso no por ejemplo lo que piden los hinchas es justamente porque no se estableció por ejemplo una especie de podemos decirlo vulgarmente como tomada de asistencia los que estuvieron yendo todos estos años a la cancha hoy por hoy no tienen asegurada su entrada final tienen asegurado aquel que paga aquel abono mucho más caro y que probablemente no pisa nunca la cancha o si va va a usar la platea para ir a decir estuve acá pero la verdad que a los hechos prácticos no le presta atención al fútbol eso es algo que muchos hinchas se están quejando porque pasa incluso allá en Avellaneda digamos es decir hermano un señor lo contaba hace 35 años estoy pagando mes a mes mi cuota la mía la de mis hijos y él por ejemplo no tiene asegurada una entrada si incluso también aclaraban que por ahí los que crucen frontera con micro si no tienen entrada no van a pasar por ejemplo el papá de mi amigo que es hincha de Racing el señor mi amigo también es hincha de Racing mi amigo es hincha de Racing desde que nació socio porque nació y el papá ya le hizo el carnet digamos ellos son dos personas que si hoy estando acá cerca de Paraguay quisieran ir a ver la final no tienen asegurada la entrada por ejemplo porque primero tenés que esperar que se vendan esos cupos y al final recién si se llegan a liberar si la Comebol llega a dar 10.000 entradas más que lo que se está pidiendo ahí recién podrías acceder por ejemplo entonces nosotros o la gente que quiere ir dice por ejemplo mi amigo que es la primera vez que puede ver a Racing en una copa internacional de este índole no lo puede hacer y todo bien con el abonado que empezó el mes pasado a pagar y probablemente destine mucha plata al club pero hay una cuestión de respeto por la simpatía hacia el equipo que me parece no se está tomando en cuenta se está pasando muy por arriba y terminan siendo los amigos de Blanco quienes terminan yendo otra vez a disfrutar de lo que es la fiesta de la academia y si es lo que siempre pasa lamentablemente lo que siempre pasa con los clubes de última yo entiendo también la necesidad del club de ganar guita de que estos abonados te ponen un montón de plata pero de última destinada un cupo y un cupo tanto cupo para ganado y tanto cupo para socio que viene pagando hace un montón claro eso es lo que lo que no pasa es como que dieron a entender que sí que está ese cupo pero los hechos para llegar a ese cupo primero tenés que demostrar un montón de cosas previas en la página de Racing para eso no podés comprar directamente en la página de Comebol tenés que primero conseguir el Racing Pass justamente y una vez que Racing te aprobó ahí recién podés comprar la entrada y para eso tenés que demostrar justamente si sos abonado de qué categoría sos abonado si sos socio si sos socio de la categoría más baja por ejemplo que no importa si pagas la cuota mínima pero si lo pagas hace 40 años me parece que tenés derecho a poder adquirir una entrada si ahorraste por ejemplo para esto fíjate que ahora en Racing Pass hay 300.000 personas esperando que se habilite para poder comprar una entrada qué locura bueno el producto bueno cerramos con Boca porque ganó Boca y hasta ahí no más ganó Boca y hasta ahí no más como hasta ahí no más amigo como hasta ahí no más a ver la felicidad pasa porque se rompió la racha de visitantes hace hace 5 meses 5 meses pero hace 3 meses que no se ganaba 2 partidos consecutivos el fútbol no es solamente lo que pasa con los pies en el fútbol importa esto si ganaste 2 partidos seguidos que no lo hacías hace no sé cuánto hace 3 meses suma 3 meses 3 meses que Boca no ganaba 2 partidos seguidos 5 meses que no ganaba de visitantes suma anímicamente el equipo va a empezar a tener otra confianza después yo te acepto como lo hablábamos hoy que cuando atacamos suma una cosa y cuando defendemos se nos cae la bombacha todo lo que quieras todo el boxer todo yo te lo acepto pero hay que darle valor a estos pequeños pasitos que se están dando ahora si ustedes quieren ver todo color oscuro es problema suyo yo no me subo a ser tan negativo cuando pasan cosas buenas para mí el fútbol se gana con goles eso está bien se ganó y el fútbol se gana con goles punto eso es así lamentablemente a todo a River le gustaría que sea merecimiento a mí a veces también porque si uno hubiese ganado partidos que no gané pero ahí hacer una gran celebración a olvidarnos de lo que realmente pasa no eso es nada más ¿qué es lo que realmente pasa? lo que realmente pasa es que necesitamos meter no ni siquiera institucionalmente ese es otro tema necesitamos hacer un buen mercado de pases no podemos tener ¿cuánto falta para que termine el año? y bueno pero ¿cuántas veces se olvida? ¿cuántas veces después llega al mercado de pases y hola acá está el chileno que me pediste pero este es Gary Medel pero no es el chileno que pedí acá te trajo un chileno vas a hacer lo que vos puedas y con esas cosas lamentablemente va a haber que convivir de acá dos años más tres más a lo que voy es que no sé si son la mayoría de los hinchas y creo que es muy fácil ilusionarse con Boca para el hincha es muy fácil ilusionarse con Boca y para el hincha termo es muy fácil usar esto ahí como punta de lanza para decir ah vieron todo lo que decían aguante Robán cuquelme el club de los socios eh ta yo celebro y siempre me voy a alegrar de que Boquita gane de que Boca le vaya bien sí pero no solamente no me quiero olvidar claro no me quiero olvidar no me quiero olvidar de la realidad y es que eh tenemos perros de centrales eh bueno dos cositas más Mandiyu ganó clasificó a la tercera etapa del torneo federal amateur ganó en regata le ganó a la unión de Formosa 79 a 78 y este jueves juega la selección argentina contra Paraguay en el inicio de otra fecha de las eliminatorias ah este juegue bueno juegue martes entonces sí sí bueno nada nos vamos gracias por acompañarnos me voy así pacíficamente porque no me subo a su mala onda es mala onda olivo es realidad es realidad cada uno disfraza las cosas como quiere está bien su realidad no es la mía por favor eh nos podemos ir con algún temita te pongo en un aprieto eh de modelo porque Fabi trajo esta camisa por boca no sí la elegí porque era la más boca que había entre todas las camisas es la verdad eh pero bueno para vos luego que le decís Fabi Yardo yo no voy a discutir con gente chau gente nos vemos hasta mañana no hasta mañana un par de movimientos aguante boca aguante el lago y aguante si no adelante nada ok no adelante nada nos vemos gente gracias por acompañarnos mira hasta mañana casi iba hasta la semana que viene imagínense nos vemos mañana se tomó el palo toda la semana este minutos después de las 10 de la mañana gracias por acompañarnos chau las ritmo de fondo de fondo y la y en pues todo vale mi buenas repairs está está no affordable